...dicen uno de los mayores disparates que jamás se ha dicho, porque Rivera en ese momento, y por pedido de Andalés Lamas, está en prisión en Río de Janeiro. Tengo para mí, no puedo mostrarlo, es historia contrafactual, que con Rivera suelto no se firman los tratados del 51. No de esa ignorancia que nos afecta a todos en mayor o menor grado, y que por lo tanto todos debemos respetar, la ignorancia de Sócrates, que sabía más que los demás porque sabía que no sabía. No, la ignorancia del palurdo que aprende cuatro cosas y sale a predicarlas como si hubiera descubierto la pólvora. Ahora resulta que Don Frutos Rivera no es un euro nacional, porque según pareces terminó el síndios en Salsipuedes, o traicionó a Ortigas en el 20, o vendió las misiones orientales. Y hay mucha gente que lo repite, y lo repite con aire, de mirá que yo sé más que vos, y las cosas fueron así. Y entonces, ¿cómo no va a salir uno en defensa de Don Frutos Rivera? Por más blanco o lo que fuera que se sea. Cuando se están diciendo semejantes disparates, cuando se está reduciendo a tres momentos de su vida, habría que ver hasta qué punto pueden ser criticados o no, yo no me atrevo a hacerlo porque no viví en ese tiempo, y con doscientos años de perspectiva, las cosas no se pueden saber. Sí, tengo claro que fueron tres momentos de una vida excepcional, de una vida que comienza en 1811 junto a su hermano Félix, sumándose desde el durazno a las corrientes de la admirable Alarma, que pasa por su participación como un mero soldado en el Coya, en San José, en las piedras, donde logra por primera vez una distinción, hasta convertirse en la mano derecha y principal colaborador de Artigas. En toda la campaña posterior que se realiza en la inmigración, el Ayuy, el Edexo, los problemas de Zarratea, es el hombre que Artigas ordena que tome las caballadas de Zarratea para dejarlo sin posibilidades de reaccionar cuando rompe con el Triunviro. El mismo hombre que posteriormente se enfrenta a Dorrego y derrota la batalla de Guayau. Hay por ahí una teoría que le niega a Rivera el ser el ganador de Guayau. Me parece una de las tantas tonterías que se dice en la historia nacional. Tengo acá un libro que, como decía don Washington Lockhart, que no lo ha leído, no sabe lo que se pierde, que es el viaje de Montevideo a Paisandú, de los Damas no son de la reñada, donde él dice, En este estado y pronto yo, ya para marchar, observamos que llegaba al pueblo en tres columnas la división que forma la derecha de la vanguardia del Ejército Oriental, al mando del señor Lofructuoso Rivera, y que éste, dirigiéndose al puerto en una canoa pequeña y puesto de pie dentro de ella en compañía de un oficial, venía hacia nosotros. Yo deseaba mucho conocer a este joven por su valor y buen comportamiento. Él fue quien, en Guayau, derrotó a las fuerzas de Buenos Aires mandadas por Borrego. Me pareció de unos 25 años, de buen personal, tal y redondo, de ojos grandes y modestos, muy atento y que se expresaba con finura. Su traje era sencillo, de bota a la inglesa, pantalón y chaquetilla de paño fino azul, sombrero redondo sin más distintivo que el sable y faja de malla de seda de color carmesí. Este mismo traje vestía su ayudante. En todo guardan una perfecta igualdad estos oficiales y sólo se distinguen por la grandeza de sus acciones y por las que solamente se hacen respetar de sus subalternos. Entonces, detestan todo lujo y todo cuanto pueda afeminarlos. Me parece una maravillosa descripción de un personaje histórico, de un maestro de la prosa, como entre otras tantas cosas era los damas son tenidos la reñada. Ante la opinión de un testigo tan cercano, parece una tontería discutir, si las tropas orientales fueron mandadas por Rufino Bausá, como se obtiene su hijo Francisco, o por el propio Artigas, como se obtienen otros. No cabe duda que la participación de Rivera en aquella batalla que significó el primer control que Artigas tuvo sobre toda el área fue obra de Fructuosa Rivera. Siguió posteriormente su actuación como representante militar de Artigas en un Montevideo que lo quería cada vez menos y que desconfiaba de la profunda reforma agraria que estaba realizando. Y posteriormente el combate contra los portugueses, donde Rivera más de una vez le salvó la vida, como en la famosa retirada del Rabón, posterior a la batalla de Guavillu. Y llegamos por fin al año 1820, cuando en tres árboles Rivera abandona la lucha que Artigas pretendía mantener a toda costa y pacta con el enemigo. Esto le ha sido objetado a Rivera. Y está bien que se le objete, porque es una decisión discutible. No creo que ninguno esté en condiciones de saber qué pasó por su cabeza en ese momento, ni cuáles eran las reales circunstancias que determinaron aquel pasaje. Siguiendo un poco el magisterio del doctor Sanguinetti, yo he recordado alguna vez que hay dos maneras de perder una guerra. Una es resistir hasta el final y hasta hacerse matar el último. Otra es pactar. Rivera, pragmático como era, se resolvió por la segunda opción. Y pactó, pactó con condiciones, pactó dejando orientales en armas, pactó diciendo, yo me quedo con mi regimiento en armas y usted además no me toca a los beneficiarios de tierra de Artigas, como lo señala muy bien Lucía Sala de Turón, Julio Carlos Rodríguez y Nelson de la Torre en su magnífico trabajo sobre la reforma agraria artiguista. De esa manera, y pasados por encima de los problemas personales que puede haber habido ante una artiga notoriamente intransigente, cada vez más cerrado en sí mismo, ese aragonés terrible de que hablaba el don Washington Reyes a David, que era incapaz de pactar absolutamente con nadie y termina en guerra con todo lo que lo rodeaba. Rivera pasa a colaborar desde una óptica crítica, desde una óptica vos sos vos y yo soy yo con la dominación brasileña y recibe efectivamente honores y distinciones y vota en el Congreso Cisplatino la pertenencia de la provincia oriental al imperio de Brasil. Yo me he preguntado muchas veces por qué son más patriotas los unos que otros. En aquel momento nadie se planteaba la posibilidad de un Uruguay independiente. Había sido incluso analizada y rechazada expresamente. Jerónimo Pío Bianchi lo rechaza expresamente en el Congreso Cisplatino. No podemos ser un Estado independiente. Entonces los orientales de aquel tiempo se dividen en dos grandes grupos. Aquellos que dicen los brasileños están de más, debemos expulsarlos y volver al seno de las provincias unidas con o sin federalismo, con o sin autonomía, ya se verá, pero ese es nuestro destino. Y aquellos que dicen no los podemos echar, son más fuertes que nosotros, la rañaga el primero de ellos. Y entonces lo que tenemos que hacer es conformarnos con pertenecer a un imperio, pero con autonomía suficiente como para conservar nuestra lengua, nuestra manera de ser, los puestos públicos para los nativos de esta provincia y grados de autonomía que son tan grandes como lo que Artigas proponía respecto a las provincias unidas. No entiendo por qué nuestra historia ha dividido a unos en patriotas y a otros en entreguistas, cuando en realidad ni ellos mismos fueron, diríamos, fieles a esa mentalidad. Porque cuando se constituye efectivamente el Uruguay independiente actúan todos juntos y son Nicolás de Rey y Santiago Vázquez, todos sus platinos, los que van a negociar la aprobación de la Constitución Nacional en Argentina o en Brasil. Claro, era más cómodo permanecer del lado brasileño que armar todo lo que fue la expedición de los 33. Pero ahí estaba Rivera esperando el momento de acompañar de acompañar algo que mereciera seriedad. Dice por ahí un historiador que nos da a todos muchísimas vueltas y que es don Juan Pivel devoto al referirse a la falta de respaldo que Rivera le da al cabildo de Montevideo en 1823. Con estos argumentos, excusas más que razones, Rivera intentaba ocultar la intención que en 1823 lo había animado de permanecer vinculado al imperio que lo colmara de distinciones, insensible entonces al llamado del auténtico patriotismo. Que me perdone don Juan, al cual tanto admiro por otras razones, que fue mi correligionario, pero acá metió la pata hasta la belija. Porque no hubo en ningún momento un aflojamiento de patriotismo. Lo que hubo en Rivera fue la actitud estratégica de decir esperemos el momento adecuado a que él no lo era o él juzgó en ese momento que no lo era. Y así procedió. Es cierto que recibió honores y distinciones. Eso se sabe. Se sabe mucho menos que la rechazó. Se sabe mucho menos que el gobierno de Brasil lo nombró varón de Tacuarembó y él se murió de risa. Porque si hay una cosa que Dos Frutos tenía era mucho sentido del ridículo. Y entonces no podía aceptar ese título y de hecho no lo aceptó. Cuando se produce la revolución del 25 el pasaje de Rivera en el episodio del monzón otro de las grandes tonterías que por respeto a esta audiencia voy a ahorrarles porque no creo que se pueda discutir tontería más grande de si Rivera fue capturado o se pasó de buena voluntad. O sea, tenemos que creer que la valleja le dio armas y le dio la segunda jefatura de un movimiento a alguien de cuya fidelidad sospechaba lo cual no admite el mínimo aplicación de sentido común resultó decisiva y ganó la batalla de Rincón y participó Rosarandí de manera decisiva y que incluso le atribuye a él o a su sobrino Bernabé el caravilla al espalde y se abre el mano que luego la valleja convertiría en un este bueno en la cocina del ataque y que es la más hermosa de Casílago el padre delegario María Núñez de Minas saludaba la estatua de la valleja diciendo bien estás en el bronce león minuano con tu gesto de doiga rebeldía si aún parece que mandas todavía carabina a la espalda y se hable en mano y entonces la frase se eleva y vuela como un ente Casílago digno de Garcilaso quiere decir que la participación de Rivera fue decisiva en obtener finalmente lo que terminaría siendo la independencia pero hay un hecho previo que suele pasarse por alto cuando la asamblea de la Florida vota la incorporación a las provincias unidas del río de la plata el gobierno argentino presidió entonces por don Bernardino Rivadavia envía un ejército de observación el aposo de la lucha oriental que en principio manda el general Martín Rodríguez y posteriormente el general Carlos María del Viar la intención lógica natural de los porteños es subsumir las tropas orientales dentro del ejército argentino para que no jodieran para que se dejaran de embromar con el tema de la autonomía y todo lo demás y ahí el que se para en la cuchilla es Rivera y ahí el primero que reivindica Artigas es Rivera con aquellos deslocamientos dice lo único que se lograría sería comprometer la autonomía de la provincia verdadero fin perseguido desde los tiempos de Artigas así que el famoso traidor del año 20 el hombre que según dicen por ahí tarjeversando documentos pidió matar a Rivera a Artigas lo cual no es verdad en el 26 es el primero en reivindicar su lucha y en reivindicar el derecho a la autonomía que es el origen y la base de nuestra nacionalidad eso lo oreja de la lucha lo oreja entre el 26 y el 28 cuando reaparece espectacularmente reconquistado las misiones contra la opinión de la valleja y luego de ganar la buena voluntad de Oribe que al principio había salido a perseguirlo y posteriormente termina escribiéndole a Rivera a la valleja perdón nadie puede dudar ya del patriotismo del general Rivera y así lo tenemos en la presidencia de la república en aquella primera presidencia algo caótica de un país que no existía de un país que no tenía nada de un país donde estaba todo por hacer y donde él mal que bien deja el control del país en la mano de la gente que entendía de aquellos cinco hermanos que muchas veces actuaron como grupo de presión pero que eran sin duda la gente más competente y más inteligente o por lo menos más preparada que había en aquel país los Julián Álvarez los Juan Manuel Geli los José Yauri los Nicolás Herrera a los cuales se sumaba Santiago Vázquez muy poco que ver con el segundo gobierno de Rivera porque como la revelación que queremos los cristianos que es algo paulatino y que se va ganando de a poco la cultura cívica y el sentido de la responsabilidad política a Rivera le va llegando de a poco y esa primera presidencia tiene muy poco que ver con la segunda con la aprobación del decreto de libertad de prensa con la alianza con los sectores que él consideraba más liberales o más progresivos en aquel discutido momento de la dictadura rossista en el panorama y entonces esa segunda presidencia de Rivera de aquel caudillo esencial de aquel caudillo que lo era porque lo era porque mandó siempre cuando tenía poder y cuando no lo tenía cuando estaba desfenestrado y cuando no lo estaba se encuentra con resistencias intelectuales dentro de su propio partido que también recordaba mi colega y amigo Oscar Padrón y entonces lo expulsan por dos veces la primera vez le dan un cargo diplomático de esos que te catapultan para arriba para que no vuelvas más pero qué pasa que el caudillo vuelve porque el caudillo es parte de la tierra y la tierra siempre rebrota de sí misma y vuelve en el 46 y se viene el patrón y todo el mundo boca abajo y ahí va Melchor Pacheco y hoy ves a un barco extranjero y ahí va Maruel Herrera no quiero ridiculizar para esconderse posiblemente debajo de la cama mientras el país entero saluda la vuelta del gran caudillo de ese mismo caudillo que viene y esto es también poco conocido con aspiraciones de unidad nacional te manda a Venancio Flores a que hable con Oribe por el cual siempre tuvo buenas relaciones además para proponer un acuerdo de caudillo a caudillo por lo cual ambos prescindirían de los apoyos extranjeros que tenían y terminar con aquella tragedia de la guerra grande regresando a la unidad la derrota militar impide que aquello prospere y finalmente Rivera que se instale mal donado es expulsado por un pequeño coronel en ese momento que es don Lorenzo Valle ¿quién dudo a que podía haberse resistido? ¿quién dudo a que si pega cuatro gritos no hay quien lo saque del país? pero aquel era otro Rivera aquel era un Rivera que había aprendido a respetar las instituciones como tal entonces luego dejarle una amarga carta a Manuel Ángel López se marcha al versín se marcha a vivir mal se marcha a pasar necesidades se marcha a estar preso y acá voy a el tercer punto que quería atacar cuando está preso cuando Andrés Lama firma los tratados de 1851 los que dicen por ahí que Rivera fue el que terminó de entregar el derecho que la provincia oriental o que el Uruguay tenía ya en ese momento de sus admisiones orientales dicen uno de los mayores disparates que jamás se ha dicho porque Rivera en ese momento y por pedido de Andrés Lama está en prisión en Río de Janeiro tengo para mí lo puedo mostrarlo es historia contrafactual que con Rivera suelto no se firman los tratados de 1851 esa es una convicción personal que es lo que es hora de terminar a Rivera se le ha acusado de muchas cosas hasta ayer lo acusó de cobarde después de Arroyo Grande y lo comparó con Francisco primero y aquello todo se ha perdido menos el honor muchas cosas disparatadas hizo don César Rías y dijo don César Rías a lo largo de su vida tal vez la peor fue esa yo no sé si Rivera había leído el poema de aquel poeta Jonio los sobre otro escudo sobre otro escudo muerto un poeta Jonio escribió en algún campo de batalla tiré mi noble escudo para huir mejor me sirvió conseguiré otro tan bueno como ese y podré seguir luchando aquel pragmatismo fue lo que tantas veces llevó a Rivera a retirarse cuando la resistencia ya era absurda y después de Arroyo Grande de no haber sido por exactitud lo habría habido Cagancha y lo habría habido las hazañas militares posteriores quiere decir bueno habría que hablar del tema de los indios después yo he escrito tanto y he hablado tanto de esto y he sostenido tanto dos cosas en primer lugar que no sabemos lo que pasó que no hay actas de lo que pasó en Salsipuedes que lo que sabemos es la versión de los charrúas por lo tanto una versión interesada no necesariamente mentirosa pero interesada que se la dan a Manuel Lavalleja cuando vive con ellos durante las revoluciones lavallejistas de los años 30 y en segundo lugar que si no lo hubiera hecho él no me cabe duda que de esa manera o de otra lo hubieran hecho o Lavalleja o Olive porque era una herita general y un pedido de toda la sociedad oriental ¿cuántos mueren? no interesa ¿eh? fueron 45 fueron 50 hablar de Jerocidio es una barbaridad pero fue una consecuencia de una vieja lucha de civilizaciones que se remonta al principio de los tiempos y que deriva por supuesto en un genocidio pero no en ese momento sino a lo largo de 300 años ¿eh? donde por razones que no es necesario explicar una civilización sustituye a la otra quien se adapta sobrevive quien no se adapta muere estamos entonces ante un héroe nacional ante una persona que trasciende el partido que creó ante un personaje frente al cual no cabe otra actitud que el respeto y la veneración eso es lo que en nombre personal en nombre del partido al que pertenezco en nombre sobre todo de mi condición oriental he querido decir hoy en día muchísimas gracias aplausos 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 Gracias.